Bien amigos y esa es la parte donde pues si ven es donde va a pasar el tren que es sumamente largo como ya lo explicaron acá Estamos en el sentido ahorita norte para el labrador ¿no? Que sería la última parada Yo desde la parte acá arriba quiero enseñarles como se ve Wow, miren es totalmente increíble Amigos, amigos, amigos Bueno me encuentro acá ya en esta zona muy amplia acá en Quito Esta es la Naciones Unidas Y bueno voy camino hacia lo más novedoso que es hoy por hoy acá en Quito El transporte, el tan esperado metro subterráneo de Quito Así que bueno vine acá a la parada de Iñequito que queda en el parque La Carolina Que no está abierto Me dicen que desde el 31 al 2 Y que ahorita está abierta la pradera me dicen el día de hoy Así que vamos a dirigirnos para la pradera Porque es por secciones, por ciertas partes que te dan acceso a que se abran esas paradas No todas van a abrirlas así de golpe Sino que de a poco a poco me comentan ¿no? Porque como que están a modo de prueba Así que vámonos para allá Bueno llegamos a la primera La parada Curica Icedo Al frente estaría lo que es la estación La Pradera Y es allá amigos donde vamos Donde vamos a ver si es que está abierta la estación La Pradera Así que bueno ya estamos cerca Vamos a conocer como es el metro de Quito Es la primera vez que vamos a ingresar A ver que tan novedoso es Bueno estamos llegando amigos aquí A una de las cabinas del metro de estación La Pradera Que son estas Miren Y bueno Me dicen que aquí está abierto La verdad voy a ver si es que es cierto esto O que O tampoco está abierto hoy por feriado Ah no si está abierto Déjame ver que dice Bueno Te hacen firmar Te hacen poner el número de célula Y es para registrar el código QR Es la primera vez que veo acá adentro Entonces Espero que puedas Ya sacar tu código QR Le puedes escanear aquí O entrar a esta cuenta Y espero que tengas tu cuenta Ya Para que puedas escanear ¿Y eso como lo escanea ahorita o qué? Si puedes escanearlo ahorita si quieres ¿Cómo haces eso? Me puedo Así ya Si llévate Ya muchas gracias Bueno amigos Y este código QR Para que sirve disculpe Este te va a ayudar Para poder ingresar Y salir a la estación Ah ya ya Ahorita estamos en la fase de estación Y entonces hasta el 4 de enero Tú vas a poder ingresar Ah ya ya Pero conocer solo la estación Ya A partir del 5 de enero Tú puedes ya generar tu plan de marcha O sea dentro del tren Digamos Que escoges una para la inicial Y tú para la final Ahorita solo es para conocer nomás No están en marcha No están en marcha Ya Listo Entonces Ya con eso Ya tienes tu cuenta Y ya puedes organizar Ah ya Hoy le agradezco A ver amigos Eh Hoy Bueno ahorita están en modo solo de Como que dan a conocer Cómo es la estación Por la parte de acá adentro Aún no están en modo marcha Pero esto de acá Te sirve para Pues ya ir ¿No? Como para poder ya rodar eso Pero Me dicen que Todavía no Aquí están las fechas Desde cuándo se va a hacer esto Miren Ya les tengo aquí listo también esto 22, 23 y 24 de diciembre Ahorita ya estamos 25 Obviamente ya está abierto ¿No? Pero solo para conocer es esto Y ahí están las paradas Que es la Magdalena El Cardenal de la Torre La Magdalena Carolina Recreo San Francisco La Pradera Y así sucesivamente Hay que crear una cuenta De Metro de Quito Escanear el código QR Vamos a hacerlo eso Mientras esperamos el turno Amigos Bueno vamos amigos A ingresar ¿No? Sí Buenas 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 Gracias Antes que nada Permítanme presentarme Mi nombre es José Luis Echeverría Te recibo un cordial saludo De parte de la empresa Pública Metropolitana El Metro de Quito El día de hoy Voy a hacer su guía Les voy a explicar El funcionamiento De la estación Las tarifas Características De los trenes Métodos de pago Entre otras cosas más O sea El Metro de Quito Es un sistema De transporte Que comprende Está compuesto Por 15 estaciones Como podemos observar aquí Empezamos desde la estación Que está más al norte En el Labrador Y terminamos La censura En Quito El día de hoy Nos encontramos En la estación De la pradera Como ustedes pueden observar Esta es de color amarillo Existen Bueno, cada estación Tiene un color distintivo Entre ellas También podemos encontrar Estaciones que son De color celeste Y las blancas Que les vamos a hacer Mayor énfasis ¿Por qué? Porque estas van a ser Las estaciones multimodales ¿Qué significa Que sean estaciones multimodales? Que vamos a poder Conectarnos Al sistema de transporte Que está En la superficie En este caso Puede ser Trolebús Ecovía Y Corredor Sur-Occidental ¿Cuáles son Estas 15 estaciones? Empezamos Desde el norte La estación La primera estación Va a ser El Labrador Más hacia el centro Encontramos La Universidad Central Al sur de la ciudad En la Magdalena El decreto Y terminamos Por último En Quitumbe Estas van a ser Las 5 estaciones Multimodales La estación De la pradera Cuenta con un ingreso Por donde entramos Y la salida Que está En mi parte derecha También contamos Con un ascensor Que conecta Directamente Hacia el vestíbulo Ya Les voy a explicar Acerca de la mayor duda Que creo que Todos tenemos ¿Verdad? ¿Cuánto es el pasaje? ¿Cuánto nos va a costar? No sé si alguien Ha escuchado Tengo una referencia Del precio 45 centavos Sí ¿Alguien más? 45 centavos Está bien De una forma Porque Si nosotros Vamos a apuntar Solo lo que es La línea de metro Nos va a costar Este valor Pero Si nosotros Queremos Integrarnos Al sistema De transporte En las 5 estaciones Multimodales Que les mencioné Anteriormente Es decir A Trollegus Ecovía Y Corredor Sur Occidental Esto nos va a costar Un valor De 60 centavos Estas tarifas También van a contar Con descuentos Del 50% En el caso De las personas Adultas mayores De los estudiantes Y también De los niños ¿Cómo va a funcionar esto? Una vez que ya Hayamos decidido Cómo va a ser El sistema de pago Se nos va a generar Un código QR Podemos llevarlo A nuestros teléfonos O también imprimirlo Nos vamos a acercar A estas máquinas Que se llaman Máquinas Validadoras Vamos a escanear El código Y vamos a poder Ingresar Hacia los andenes Otro método De pago Va a ser Mediante Una tarjeta Que se denomina Tarjeta Mi Ciudad Que la vamos a poder Adquirir en la parte De atrás de la taquilla Ahí vamos a poder Hacer De cargas De cualquier valor Que nosotros decíamos O también Pueden ser periódicos Por algún lazo de tiempo Y por último Para las personas Que eventualmente Vienen aquí O no son de aquí Desconocen el método De pago Tal vez no manejan Mucho lo que es La tecnología De igual forma Nos vamos a acercar A la zona De atrás de la taquilla Con nuestro pasaje En este caso Puede ser los 45 O los 60 centavos Nos acercamos E inmediatamente Nos van a generar Un código QR De igual forma Nos escaneamos Podemos ingresar Ya que estas puertas Se abren Y se cierran Automáticamente Algo muy importante Que no tenemos Que olvidarnos Es que Si nosotros Tenemos el código QR digital O físico Tenemos que siempre Conservarlo Para ingresar Y también para salir Ya que Si no lo tenemos A la salida No vamos a poder salir Vamos a la zona De andenes Amigos Donde ya están Los metros Listos Y bueno Estamos conociendo Miren como está esto Como de bonito Se ve Wow amigos Se ve grande Por acá Miren cuan grande Es Amigos Wow Miren Escaleras eléctricas Si Miren Miren como está Este es Estamos aquí En la pradera Ahorita Esta es una pradera Miren Wow Es grande esto Cuantas escaleras Hay amigos Miren Wow Increíble Miren Esta es la estación Que estamos A ver Aquí nos vamos a ubicar En la parte de acá Por favor Y lo más lejos Al norte Es Labrador Y termina En Quitumbe En este momento Nos encontramos En el andén Que se dirige Hacia Hacia el sur A ver No hacia el norte Perdón Se dirige hacia Labrador Y todas las paradas Que están hacia el norte El andén Que está en mi parte izquierda Se dirige hacia Quitumbe Y todas las paradas Que están hacia el sur El trayecto Desde Labrador Hasta Quitumbe Es alrededor De 21.8 kilómetros Que el metro de Quito Lo va a recorrer En 34 minutos Ya que si Hacemos la misma Ruta En el transporte Superficial Puede ser en vehículo O en los medios De transporte público Muchas veces Este trayecto Nos puede tomar Hasta más de una hora y media En el mejor de los casos Listo En este momento Nos encontramos En el andén Que se dirige Hacia Hacia el sur A ver No hacia el norte Perdón Se dirige hacia Labrador Y todas las paradas Que están hacia el norte El andén Que está en mi parte izquierda Se dirige hacia Quitumbe Y todas las paradas Que están hacia el sur El trayecto Desde Labrador Hasta Quitumbe Es alrededor De 21.8 kilómetros Que el metro de Quito Lo va a recorrer En 34 minutos Ya que si Hacemos la misma Ruta En el transporte Superficial Puede ser en vehículo O en los medios De transporte público Muchas veces Este trayecto Nos puede tomar Hasta más de una hora y media En el mejor de los casos Como verán amigos Viajar en el metro Subterráneo de Quito Nos ahorrará alrededor De más de una hora Desde Labrador Hasta Quitumbe Les voy a hablar Un poco De las características De los trenes El tren Mide 109 metros de largo Que para nosotros Hacernos una referencia Es desde La parte Está a mi izquierda Desde el principio De la parte izquierda Hasta el final De mi parte derecha Es decir El tren va a ocupar Todo el andén A lo largo de todo el andén Va a estar el tren Este tren Está compuesto Por 6 coches Cada coche Tiene 4 accesos Haciendo un total De 24 Accesos Por los cuales La gente puede embarcar Y desembarcar El tren va a tener Una capacidad máxima De 1.234 personas A la vez Va a pasar En un intervalo De cada 5 minutos En tiempo normal Pero si es hora pico O hay mayor afluencia De personas Puede reducirse El intervalo A 3 minutos Horarios de atención Del metro de Quito El metro de Quito Va a funcionar Los 365 días del año En el horario De 5 de la mañana A 11 de la noche El tren viaja A una velocidad máxima De 80 kilómetros por hora Como les mencioné Esto hace que solo sea De 24 minutos Del trayecto más largo Ahora les voy a hablar Un poquito acerca De Cómo ha trabajado Quito En cuanto al ámbito social Bueno El metro de Quito En conjunto con el patronato San José Ha trabajado mucho En una estrategia Que se llama Cero acoso Ya que muchos Hemos sido testigos De cómo En el transporte público En la actualidad Existe mucho el acoso Mayoritariamente Hacia las mujeres También puede ser A otros grupos vulnerables Por ejemplo Otras etnias Otros géneros Son víctimas de acoso Diariamente En los transportes públicos Ya Cómo va a funcionar Esta estrategia Si nosotros Vemos en la parte de atrás Tenemos unos botoncitos Que se llaman Interfonos Para qué sirven Estos botones Bueno También podemos encontrar En el otro andén Otro interfono Y también a lo largo De la estación Hay varios Dentro de los trenes También vamos a contar Con estos interfono Para qué sirven Bueno Si alguna persona Se siente amenazada Ha sido víctima De acoso De violencia O tal vez De algún robo Todas las personas Están en la libertad De acercarse Y presionar el botón ¿Qué va a hacer Este botón? Si estamos dentro De la estación Nos va a comunicar Inmediatamente Con el control central De la estación En el caso Que estemos en el tren Nos va a comunicar En primer lugar Como podemos observar Tenemos estas franjas Blancas Que no son para delimitar Esto es piso Podotáctil No sé si alguien sabe Para qué funciona Esto es Una señal ética Para personas Que tienen discapacidad visual Como podemos ver Hay en líneas Que es para Darle una dirección Hacia donde tiene que dirigirse Y tenemos también Los puntitos Que es Una señal de precaución Si deben detenerse O cambiar de dirección Aquí en la parte de atrás Todos los pasamanos Cuentan con sistema De escritura braille ¿Esto para qué? Para darle información A las personas Que tienen discapacidad visual Y que atiene que estar Hacia donde se dirige Y también En que nivel De la estación Bueno amigos Ahora está abierto Hasta el 5 de este Hasta el 5 de enero Va a estar abierto Solo para conocer La estación Para ver cómo funciona Pero la inclusión Movimiento Viene a partir del 5 Desde el 5 en adelante Ya se puede movilizar Dentro del metro De Quito ¿No? Como vemos Están dando a conocer Puntos importantes Eh Cuáles son Las recomendaciones Cuánto vale El pasaje Y bueno Para que conozcan Cómo es ¿Qué les está pareciendo Hace el momento Amigo Déjenos saber En sus comentarios Si alguna duda O pregunta Tienen Hámenlo saber Para Conérselos responder Bien amigos Y esa es la parte Donde pues Si ven Es donde va a pasar el tren Es sumamente largo Como ya lo explicaron Acá Miren Me hago así un poquito Para mostrarles Cómo son Los rieles ¿No? Sería así ¿No? Y bueno Vamos a Subir A la parte Del inicio Donde se paga Y todo esto Tienen cuentas Escaleras Hay Y todo esto Es muy Grande Esta parada Nos comentaban Que Todas las paradas Son similares Todos tienen Mismos puntos La única diferencia Que es Que en algunas Las son un poco Más pequeñas Por el lugar Pero Que todas Tienen La misma función Y en todos Los puntos Son iguales Pues para que uno No se pueda Pues desubicar Así ¿No? Miren Que chulería Estamos en el sentido Ahorita Norte Para Al labrador ¿No? Que sería La última parada Al norte Es la última parada Del labrador Y bueno Yo desde la parte Acá arriba Quiero enseñarles Cómo se ve Wow Miren Es Totalmente Increíble Y bueno Vamos Vamos a subir Por las escaleritas Eléctricas Y eso amigos 45 centavos De valor Normal Y en algunos puntos 60 centavos Pero Dependiendo Digamos Si estás Como que Bien al norte O algo así Pero bueno Que les parece Chicos Hay varios métodos De pagar Puede ser Por código Código QR Puedes Vincular Tus tarjetas De crédito Débito Y también La otra Que es que Puedes comprar Unas tarjetas ¿No? Unas tarjetas Para poder Recargarlas Y así Poder hacer El uso De Estas máquinas Que están aquí ¿No? Si tienes El código QR Vas Y escaneas En este lado De aquí En esa maquinita Pones tu teléfono Y wow Igual con tu tarjeta ¿No? Eso amigos Gracias Muchas gracias Que tengan un buen día Gracias Y ok Esta es la salida Esta es la salida Amigos Por donde pues O sea La entrada es diferente La entrada es por allá Si por allá es la entrada Y miren La salida ya es diferente ¿Por qué? Aquí está una chica Dando tu información Y todo eso Pero es todo similar Como ven Cámaras de seguridad Que Están en las entradas Tenemos también El respectivo método de seguridad Como este Extintor Y eso es Cómo funciona Amigos Bien amigos Y ¿Qué les pareció? Si alguna duda O pregunta Tienen Por favor Déjenmela saber acá En la cajita De los comentarios Esta es la primera etapa Que es como para conocer Cómo funciona La cabina Para darte algunas Indicaciones Del pasaje De cómo puedes Escanear Tu código QR Para que Pues tengas la aplicación En el teléfono Y pues Puedas vincular Tu tarjeta De crédito Débito Como para Puedes pagar Los pasajes Así Y también Te están dando A conocer Cómo funciona Esto De la movilidad Cuáles son las paradas Y bueno Haremos una segunda parte Ya con la movilidad Pero es a partir De el 5 de enero Así que amigos Espero que este video Como siempre Les haya gustado Recuerden darle Un like A este video Compartirlo con los amigos Suscríbete al canal Si eres nuevo Activa la campanita Para que no te pierdas Mi contenido Nos vemos En un próximo video